Retomamos ahora el tema económico, el impacto de lo que está ocurriendo en el país, el impacto del dólar. Argentina sin precios, prácticamente no hay precios de referencia, perjudicando e impactando en prácticamente todos los sectores y esta incertidumbre económica obviamente crece más allá ahora del cambio con la nueva Ministra de Economía de la Nación. Así es Ariel, y lo contábamos desde ayer, hay comercios que directamente no quieren abrir sus puertas o directamente no quieren vender la mercadería que tienen porque no tienen precio de referencia y no saben cómo van a hacer para reponer. Bueno, ya mismo vamos a tomar contacto con nuestra compañera Bárbara Danás que está trabajando allí en la calle con este tema. Ya te escuchamos y te vemos. Barbie, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Barbie. Hola Barbie. Chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven desde casa. Ustedes lo explicaron al tema. Queremos saber cuál es el impacto en la provincia de San Juan de este cimbronazo que ocurrió a nivel nacional durante el fin de semana que se sintió durante la jornada de ayer, se siente hoy y por supuesto que se va a seguir sintiendo en los próximos días. Estamos hablando de comerciantes o personas que están recibiendo mercadería de sus proveedores pero sin el listado de precios. Estamos hablando de remarcación de precios y queremos saber aquí en la provincia de San Juan qué es lo que está pasando. Es por eso que estamos con el presidente de la Federación Económica de la provincia, con Dino Minosi, para que nos hable un poco de este panorama, porque él ha estado hablando con los diferentes sectores. Así que muchísimas gracias por atendernos, Dino. Un gusto. Y sí, estamos atravesando un momento de incertidumbre, angustia y desazón porque realmente lo que ha pasado ha sido una situación muy complicada que en realidad para nosotros arrancó desde la resolución del Banco Central con el CEPO a las importaciones que los industriales tuvieron que salir a financiarse con el dólar verde y eso aumentó el 100% de los insumos y después terminó con la renuncia del Ministro, generando esta situación de incertidumbre que además todavía no termina porque vimos que se caen las listas de precios de las páginas de los proveedores. La gente está remarcando porque realmente no sabe si va a poder reponer la mercadería y están sufriendo siempre los sectores más vulnerables que son los consumidores, los comercios minoristas y todo lo que están en el sistema productivo argentino, así que la verdad que es una situación muy complicada, muy lamentable, de muchas o sobres que nos tiene muy preocupados. Como explicas, están remarcando a precios que le parecen porque no hay nada de referencia alrededor como para decir, bueno, esto me puede ayudar para solventar, para hacer una vuelta, una compra de mercadería siguiente, ¿no? Sí, no hay precios de referencia y nosotros esperamos que haya certeza o por lo menos medidas claras del Ministerio de Economía para poder tener un rumbo saber hacia dónde vamos porque realmente en esta situación así estamos en un permanente caos sin cadena de pagos, sin proveedores, sin la posibilidad de saber si vamos a poder reponer la mercadería. La gente, vamos a generar una discordia entre la gente y los comerciantes que no tiene por qué existir porque realmente somos todos, digamos, víctimas de la misma situación. Así que bueno, esperando que esto se solucione lo más pronto posible. Sin dudas, como nos comentabas, hablabas de CEPO la importación, hablabas de remarcación de precios. ¿Esto quién lo termina pagando? Siempre lo paga la gente. Estos costos siempre lo termina pagando la gente. Nosotros tenemos que aprender a vivir como se vive en los restos de los países de la región. Esto ya no es un tema ideológico. Bolivia tiene una inflación que es menor a la que nosotros tenemos por mes. Uruguay lo mismo. Son países con signos políticos distintos y todos entendieron que no se puede gastar más de lo que se consume. Y hay que ordenar los números. Después de ahí para adelante, las cuestiones ideológicas se definirán de otra forma. Pero esto es un tema que ya va más allá de las ideologías. Bueno, hubo obviamente cambio de Ministra de Economía. Ya pasó un día, ya hubo algunas declaraciones. ¿Cómo ves que puede continuar la semana o por lo menos los próximos días? ¿Va a continuar igual la situación? ¿Se puede llegar a estabilizar? Mientras no haya normas, mientras no haya certezas, mientras no haya definiciones, vamos a seguir igual. Porque lo que nosotros necesitamos en todo el arco económico es que haya definiciones, saber cuáles son las reglas que estamos jugando. Mientras eso no ocurra, estamos transitando una economía de una informalidad y de un ruido en la línea que realmente afecta a todo el mundo. Clarísimo. ¿Qué te dicen desde las diferentes áreas económicas de la provincia, las reuniones que han mantenido con ellos, las charlas? ¿Qué es lo que andan necesitando? ¿Qué es lo que te está manifestando? Bueno, la preocupación es general. Incluso yo siempre digo lo mismo. Una provincia como San Juan, que vive de un presupuesto donde el 80% viene de fondo de la Nación, la inflación y esta incertidumbre también los afecta. O sea, esta situación nos afecta a todos. Aquí va a haber problemas en la cadena de pagos tanto privada como pública. y eso realmente genera una incertidumbre y una angustia muy profunda en la población. Muchísimas gracias, Dino. No, gracias a ustedes. Bueno, sumamente contundente las palabras de Dino Minosi, presidente de la Federación Económica de San Juan, donde, bueno, finalmente lo dijo, los que terminan pagando son los compradores, son los usuarios, porque todo este precio que hoy no se sabe con certeza, lo terminan pagando los consumidores. Sin dudas. Excelente, Barbie. Muchas gracias. Gracias, Clarísimo. No hay mucho más que agregar a lo que venimos analizando. Un semblante de país en un par de minutos acaba de hacer el titular de la Federación Económica. Y sobre todo esto, que a futuro lo que planteaba Nicolás, no sabemos a dónde vamos, no hay rumbo, no hay plan. Y hoy es así, mañana probablemente sea igual o peor. Así que veremos qué pasa si estamos actualmente en la República Argentina. Es así. Preocupante.